Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos compañeros cazadores a este nuevo episodio del Masa, juega Monster Hunter Generations Ultimate HD en la Nintendo Switch con Don Masa, aquí lo pueden ver a Don Masa que está con su super armadura y la katana de Rathian, hermosa katana de Rathian, les voy a mostrar el equipo que ando trayendo ahora, tengo la hoja verde que es la katana de Rathian, excelente katana con veneno y la armadura del set mixto de Bulldron, Yagi, Bulldron, Yagi, Bulldron ahí está completito y tenemos ataque más 3, pero podríamos colocar ahora, creo que tengo un, como se llama el asunto tengo esta recogida más 10, lo vamos a agregar por si acaso guardar set, ahí le pusimos el talismán de recogida set básico aquí estamos en la aldea de Poké, preparándonos bueno, he hecho algunas misiones entre capítulo y capítulo estamos ya en las misiones de 4 estrellas como pueden ver ya tengo varias hechas, pero hay algunas que no porque son misiones donde vamos a combatir contra enemigos nuevos, y aquí tenemos al primero, al Nargacuga, tenemos al Naharala al Shogun Seanatur ah, esos treno, pero yo me quería hacer la katana eléctrica pero no pude, no pude hacerme la katana eléctrica a ver, eh, podríamos ir a ver con la katana esta de veneno podríamos intentar el Naharala no sé si vamos a rebotar mucho con la katana esta me salta el me salta la duda pero lo vamos a intentar compañeros vamos, let's go vamos con la Naharala que es un enemigo que hizo su aparición por primera vez en la cuarta generación en el Monster Hunter 4 y después en el 4G salió la subespecie creo que, creo que se llamaba Bisal o algo así que era como de hielo ok ahí tenemos nuestra semillita de poder lista y dispuesta a ver, en Naharala ¿a dónde podría salir aquí en este mapa? vamos a revisar aquí en 4 y si no después nos vamos a devolver a 6 yo creo que puede ser en la parte superior del mapa sí, parece que salen 6 o en 8 a lo mejor salen 8 es que en Naharala no es de este mapa específicamente pues es medio raro que salga acá y aquí vamos a sufrir un poquito con el estilo a ver, le dije tengo que tratar de pegarle la cola con las patas voy a tratar de salir del medio si no ahí estamos justo en la guatita ahí le damos un golpe de Monster no es tan fácil no es tan fácil pegarle el ataque Monta como podría parecer por ejemplo si le pegamos la cola no, no ahí está Monta vamos dos masas vamos dos masas así se hace por lo menos esta espada tiene un poquito más de filo purfuro purfuro una filo verde algo, algo tiene aquí vamos a la cabeza a ver si la podemos si la podemos envenenar ya empezamos con los problemas creo que una de las habilidades la verdad es que trae este es como tapón de oído oh que he pegado oh mira que he pegado bug bug lo malo es que se quede ahí metido entre medio por lo menos ahí los gatitos nos ayudan un poco oh eso me volvió carajo vamos dos masas usted puede yo creo que este es el Najarala es uno de los mejores diseños que hicieron en la cuarta generación nooo me va me falló el counter o sea de los mejores diseños de la cuarta generación este es tipo el Najarala me gusta caleta lo vamos a marcar oh se arrancó vamos a tratar de romperle el el pico aquí no hay partes para montarla parece que no hay donde subirse no hay partes para montarla no hay problema es que esta armadura como les dije de tapón de oído ahí está creo que le rompimos una parte de la cara oh eso parálisis bueno el arma puede quede en parálisis oh buena don masa puede ser difícil pegarle porque de repente se enrolla arranca don masa no te dejes atrapar mirete ahora ahora la cabeza la cabeza y ahí cuando se para queda muy arriba queda muy parado y ojo tenemos filo verde es mea duranda esta pipa oh no se con que me pegó maldito oh don masa recuperese oh don masa sufrió un ataque un ataque imprevisto a ver si ya está lista oh me equivoqué de nuevo me equivoqué botón están muy juntos los botones aquí en el en el mando algo apreté con el mapa oh y siempre se me olvida como volver a la normalidad en el mapa este lo bueno es que ahí marca el número donde hay que ir pero algo cambié el mapa 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 debe ser uno de los botones de arriba a ver ay no sé cómo volver a la normalidad vamos don masa oh bueno me deja salir cuidado cuidado uh esas vibraciones te pegan las escamas te pegan sakura oh me pegó déjame tranquilo déjame no masa ayúdame masa no masa murena ah desgraciado ya por lo menos me curó algo algo oh don masa su experiencia se salió a relucir oh maldita cunebra eso ahí le rompimos la cara por fea es muy grande este bicho yo creo que con balas puede ser más fácil y ahora como vuelvo a la normalidad al mapa algo aprete ahí está es con el L3 muy bien don masa muy bien don masa así me gusta avanzando como se debe un saludo a todos los que están viendo el estreno en estos momentos que les ha parecido los enemigos de este juego son puro enemigos que no salen en monster hunter war así que espero que les esté gustando viendo otras bestias oh era grande se ha desbloqueado la arena de najarala no me acuerdo si había algo bueno en la arena en este juego alguna parte de armadura relevante seguimos acá en enfoque nos queda oh se desbloqueó otro pero con algo de atención ahí viene acompañado con algo queda el nargacuga y el chogun no tengo espada eléctrica para ir contra el chogun xanadu es muy desgraciado este mono para ir a corta distancia sin bushido a ver voy a ver si puedo hacer algún arco de trueno creo que el único arco de trueno disponible en este momento es el de bicho claro claro este y trae perforante 2 vamos se podrá mejorar oh me falta el cudrón mira este se evoluciona uno de hielo después el cudrón el cudrón el cudrón vamos a poner el la armadura 7 equipos tiene 90 de daño bueno el de cus cus también tenía 90 a ver los bichos donde sale el cudrón dicen que es el bicho más fuerte que se usa en la forja entre otras cosas el cudrón será del volcán nos vamos arriesgando es captura a ver si podemos comer algo bueno resistencia 25 ahí tenemos resistencia tenemos arte equipado ¿no? estilo sombra salva triple ya vamos no vamos a arriesgarlo tengo que revisar eso del el cudrón yo sé que el mejor arco de trueno debe ser el de hasta los debe ser por ahí debe estar el asunto pero a falta de hasta los ahora vamos a buscar al cangrejo este quizá donde está debe estar en la parte alta del mapa lo más probable oh no puede equipar revestimiento chuta el arquito que me puse pero bueno tiene trueno algo de daño podríamos hacerle vamos va a tener que comérmela oh parece que aquí no tengo semillas ah ah si tengo ya ya me había puesto nervioso ya por lo menos con la semilla podemos aumentar un poquito más el daño debería estar acá arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos vamos a ver me falta me falta más experiencia ese está listo va a ser de Bushido baby Bushido baby a ver si lo puedo montar debería haberlo montado no, ¿por qué? recuerden que este desgraciado en este juego tira el el estado no lo quiere montar maldito vamos dos más a no ser por vencido esto es lo malo de este tipo que pega dos veces entonces uno carga el Bushido pero te pega igual después infeliz ahí está vamos dos más así se hace carajo maldito cangrejo del demonio vamos vamos ahí lo atravesé entero por feo Bushido baby el clásico ataque ese que se tira con la garra abierta oh me falló me falló el cálculo gracias compañero debería tener un mega sumo por aquí Bushido Bushido baby vamos dos más ¿dónde está mi semilla? ahí está tengo que aprovechar la semilla pero si no no vamos a hacer suficiente daño el Shogun este tipo tiene una buena armadura generalmente en la en los Monster Hunter anteriores traía la habilidad muy buscada de espada afilada lo único malo es que hay que romper en los bracitos y eso bueno antiguamente se podía hacer con bombas era era más fácil en esta generación creo que no era tan difícil romper en los brazos las basuras chicas son que molestan se le puede romper el pocito lo que trae en la espalda la concha lo único malo es que te hace mucho daño cuando te toca cuando te pasa a llevar es muy desgraciado este tipo bueno lo he marcado que despreocupado estoy creo que me pegó el estoy tratando de pegarle el el abanico 2 a ver si le puedo romper una de las garras que con perforantes oh ya se volvió loco se volvió loco se dan cuenta que es muy rápido se me fue la la resistencia al calor arranque don massa grande don massa oh buchito baby extremo fíjense ahí su ataque secreto se entierra y después sale se trata de pegar con sus patitas está listo está listo hermoso ya llegó el momento de atraparlo compañero por suerte nos regalaron una trampa donde está esa trampa gratis oh no había trampa gratis oh cuidado 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 don massa ah don massa pobre cangrejo sucumbió a la ira de don massa y eso que andábamos con un arco poco desarrollado le hago a tirar la super arte por feo grande don massa bushito baby para usted no creo que me des no creo que me des garrita de seno porque no le rompimos nada caparazón 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 pata caparazón y pata 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 ni una garra porque no le rompimos las garras vamos a revisar la armadura puede que traiga espada afilada y nos podría servir para la para la katana aunque era para que durara un poquito más el filo a lo mejor si nos mantenemos con ataque más tres sería bueno igual a ver revisemos compañeros armaduras najarala trae oído y captura mira la armadura del senator no se desbloqueó porque pide garras a lo mejor está acá por lo menos el casco no nos aparece el casco pide garras afilado y experto mira oh está buena deberíamos hacer nuestra armadura la cabeza y los brazos piden garras si trae afilado pero no afilado más uno sino que espada afilada si necesitamos romperle los bracitos yo maté al malfespio ¿no? en el episodio pasado por lo tanto podría tener una espada de una espada de sueño no 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 tengo katana de sueño oh que triste aria este arco tiene sueño ¿no? tiene parálisis parálisis oye si porque lo podríamos dormir y ponerle bombas para romperle las garras si ya lo vamos a pensar lo vamos a pensar Nargacuga el Naruga Kuruga ese también es débil a trueno podríamos ir con este mismo arco bueno no sé si en esta generación es más débil a trueno o a fuego bueno el arco de Kut Kut que tenemos tiene las mismas características así que lo malo es que no tiene aumento de poder esto ya nos vamos a arriesgar no más entonces mira que hay otro Chogun Cenatur podríamos ir a matarlo después se van se van agregando misiones nos falta ahí tengo una de 50 vamos ojos con sangre let's go tengo una poción máxima por ahí pero no la quiero utilizar yo creo que este Nargacuga sale ahí en 5 vamos a tomar acá con este tipo si tengo que tomarme el Mega Sumo rapidito si no puede ser peligroso aunque con estilo Bushido podemos hacer de todo oh no está Naruga curuga lo bueno que tenemos perforante y abanico igual este tipo es como ancho buchido 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 baby ahí le atraviesa el bracito grande dos masas el estilo buchido o sombra como le llaman acá en occidente es muy bueno con el arco porque además tenemos poca defensa así que nos permite nos permite esquivar bastante grande dos masas buchido baby ya se enojó ooooh y hacer buchido baby al grito que falla más tremenda ooooh que hermoso ooooh buchido baby for you aaaah buchido baby hermano ooooh me quitó caleta jaja eso fue doloroso eso es uno los riesgos ven jaja no es tan sencillo no es tan sencillo así no es tan así es tan que he tratado de tirar el disparo entremedio de la Oh, entremedio de la ala Hacia la parte de la cola Para tratar de atravesarlo Lo más que se puede Ven ahí Muchito baby Oh, maldito chancho Estaba la pasada Oh, maldito chancho infeliz El Nargacuga lo corrió justo Y después igual me pegó Maldito chanchito insolente Oh, no vi la sombra Oh, se me fue ¿Por qué siempre se me olvida Marcarlos? Maldito Monster Hunter War Todo esto es culpa de War Quizá donde se metió ahora este bicho Se me va a acabar el Mega Sumo Y no quiero gastar más Mira, mira ese monstruo Da miedo Dice Masamune Pero como si estamos peleando Con Nargacuga Como le va a dar miedo Este es el único mag ¿Para qué queda? A ver Se me acabó el Mega Sumo No quería gastar otro Va a tener que arriesgarme nomás Hay que arriesgarse cabro Yo no pienso gastar otro ¿Y a dónde se fue este maldito bicho? No puedo creer que no lo encuentre ¿Cómo es posible que se viniera para acá Esta parte de la montaña? No, no está Chava, ¿qué pasó? ¿Y dónde está? Oye Nargacuga ¿Dónde estás? Es que no puedo creer que no esté Si fui a todos los lados ¿A dónde está? ¿En uno? No puede estar en uno Si ese mapa es minúsculo Muchido, baby Vamos, arco de bicho El arco de bicho Por loco Ahí mis gatos Le rompieron Le rompieron una de la ala Eso está bien Uy, rompió el árbol, ¿vieron? Así me gusta Ojos con sangre Ahí la que No te tengo miedo Nargacuga Eres mi monstruo favorito Y todo Pero no te tengo miedo Uh, grande Dos más Ya estamos Herto ya yo creo, ¿no? Vamos a tomar la semilla de poder Necesitamos un poquito más de De fuerza bruta Ven aquí Oh, se lo comió todito Oh, me pegó un manotazo No seas así, Nargacuga No seas vengativo Si solamente quiero hacerme Unas botas contigo Muchido Bueno, aquí se está notando Que el poder del arco No es tanto Aunque ha durado más Ha durado más De lo normal Nargacuga Pero así me gusta Porque es mi monstruo favorito Muchido, baby Me faltó potencia Se lo juega, no No creo que me llegue el grito aquí Ya está listo Ahí le rompimos otra cosa Pero no sé qué Sonó que le rompimos algo Me queda un medicamento Maldito Yagi Ya lo tenemos listo, chiquillos Lo tenemos listo Esto no es captura, ¿no es cierto? A ver Herir Nargacuga Casa Ahí hay una casa Ya me pongo nervioso Cuando es captura Te saben Y le rompimos la cara Oh, muy chido Baby Extremo Tiene que se cae Donde tiene rota la ala ¿Dónde habrán esos Hercudrom? Yo creo que el Hercudrom Debe ser del Del volcán Por favor Debe ser del Sabes Debe ser del 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 ahhh mal login, chepa pegarle buchido baby, vamos don masa, acabe con nargacuga, me da pena pero hay que acabar con él oh pobrecito lo siento querido monstruo no tenía otra opción va a tener que ir al volcán a buscar el cudromes aunque este arco de bicho no me gusta mucho, que no tenga revestimiento disminuye mucho el poder el poder de ataque, o sea los arcos que tienen revestimiento nivel 1 y revestimiento nivel 2 esos son la cumbia pero por lo menos nos sirve para hacer el trabajo digo yo pelo, cama, tuétano, a la cuchilla, mira me dio 2 uy, los gatos no les robaron nada a la cumbia ahora prendieron boomerang perforante, excelente cambiamos de aldea, mira verna parece que ha llegado la hora de la verdad la hora de la verdad misión urgente misión urgente ah, un yangaruga mira el infeliz del yangaruga el yangaruga es débil a agua o no o hielo no me acuerdo vamos a hacer una investigación rápida porque creo que tengo tengo un arco de agua o no si tengo este arco de daimio ahí vamos a hacer una parece que era agua, garuga a ver, es débil a agua agua, ya entonces nos sirve este arco de daimio ermita salud 20, 25, 25, 25 este no sirve, compañero, para mejorar el arco del yangaruga mira, yangaruga podríamos capturar, ¿no? vamos maldito yangaruga te odio desde la primera generación con este mejoramos el arco de yangutkut hay harto enemigos débiles a fuego así que ven, el arco del daimio tiene revestimiento de energía así que nos conviene si yo creo que el arco de bicho nos sirvió ahora pero después me voy a hacer otro vamos a equipar los revestimientos este debería salir acá en la parte del bosque en 7 a lo mejor o en 4 o en 7 yo creo que en 7 aquí lo principal es romperle las orejas a este infeliz ojalá que no me grite mucho vamos, empezó el show empezó el show este tiene disparo abanico nivel 2 en la carga porque me puede servir bastante para romperle la cara bushido eso eso cáete, cáete, cáete cáete, cáete ah, me falló el buchido maldición estos monstruos que no son tan grandes los disparos perforantes no son muy efectivos se enojo, se enojo se me había olvidado los picotazos ya llega el momento que tengamos carga rápida con el arco y ahí se nos va a hacer un poquito más fácil cargar los disparos recuerden que el arco en esta generación usa carga rápida para poder cargar más rápido entonces se puede atacar más más rápido eso te dolió maldito lo único malo es que no puedo esquivarlo ah, de maldición dos masas recuerden recuerden no puedo esquivar con el arco desenfundado porque este te sigue con los picotaz ah, maldito ah, maldito oh, no alcanzo no alcanzo oh y mis dos gatos están muertos muchidos baby oh, maldito desgraciado oye el masa no me curó ni una vez cuando será el día que el masa me cure cuando corresponde y no lo marqué demonio a ver aquí no está a ver vamos a ir a ver a cinco me carga perder el mega sumo es que yo soy apretado con los ítems me gusta guardar los ítems a ver aquí arriba demonio había una habilidad de los gatos que te mostraba dónde está el enemigo pero no me acuerdo cuál era aquí está mira dejó un brillito podía haber sido interesante un disparo perforante mira viste que te sigue con el picotazo oh por qué me cambio de mapa maldita antigua generación está todo embalado mira que peligro más grande es difícil pegarle el combo al fin me curó masamune al fin hizo algo útil pero mira se tira de inmediato antes cómo le llamábamos esa cuestión el insta run que es lo mismo que hace el cut cut pero este tipo lo hace como al instante ya se me acabó la resistencia mira desgraciado insta run este es el primer monstruo que me hace gastarme una poción máxima oh me la subo me la subo oh pasé por debajo bushido baby maldito garuga te odio vamos a comer una semilla de poder ya se fue a un mapa más amplio yo creo yo creo que con este tipo perforante podría funcionar más porque se podría atacar más de lejos pero es muy chico para usar perforante oh le rompimos de nuevo la oreja eso estuvo hermoso dos más a los felicito ahhh no más abu geno baby ¡Suscríbete! ¡Oh! Se había rodado, maldito infeliz ¡Mira, se tira de inmediato! ¡Uy! No había hecho ningún ataque con Kona ¡Oh! Pasé por debajo, Bushido ¡Oh! ¡Maldito Renoplo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Bushido, baby! ¡Extremo, extremo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Me la pegó igual! ¡No le tengo miedo, Garuga! ¡Ese maldito Renoplo está esperando! ¡Hushido, baby! ¡Vamos, dos masas! No se deje intimidar ¡No, bro! ¿Cómo afecta el grito? ¿Cómo es posible que grite y uno que está en el culo del monstruo te afecte el grito? Se supone que grita hacia adelante ¡Oh! ¡Qué maldito, hombre! ¡Pero cómo es posible! ¡Pero cómo es posible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Está entero roto este bicho! ¡Mira, el Renoplo pasó por al lado mío! ¡Se enojó, se enojó! ¡Bushido, baby! ¡Oh, pero qué infeliz ese picotazo! ¡Lo odio con todo mi kokoro! ¡Gracias, masa, por esa curación! ¡Pensé que iba a pasar por entre medio las patas todo el rato! ¡No! ¡Pero por qué no me hizo el guchillo, baby! ¡Ante, maldito! ¡Cuidado, detonado! ¡Está listo! ¡Pero cómo no bajó la cara! ¡Ya! ¡Está listo, está listo, cabros! ¡Está listo! ¡Vamos a curar por si acaso! ¡Vamos a comer la semilla de poder para darle el último golpe! ¡Ah, pero lo íbamos a capturar o no? Sí, lo íbamos a capturar Vamos a dejar ahí que se duerma y le vamos a poner la trampita hoy que voy a disfrutar poner esta trampa le voy a poner la trampa trampa choque esperemos que se deje mover por ahí veamos ¡No se duerme! ¡Ven para acá, bicharraco! ¡No! ¡Se va a ir! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Oh, pensé que se iba! ¡Maldito bicho! ¡Me asustó! Pensé que se iba ¡Maldito garruga! ¡Ojalá nos dé los materiales para mejorar el arco de Kuchuch! ¡No! A ver escama cola crin ala caparazón cola ¡Mira! ¡Nos dio hueso de monstruo más! ¿Se acuerdan que nos pedían hueso de monstruo más? Creo que ahora podemos mejorar la katana la de Ratian Creo que me pedía hueso de monstruo más o cosas de Rátalo No, parece que me pedían cosas de Rátalo ¡Oh, debe estar agotado! ¡Misiones de 5 estrellas! Tenemos nuevos materiales ¿O no? Me parece que no Me dio una joya de Akito Mejorar Nos falta Carvalita para esa katana No, pide Púa de Ratian y Membrana de Rátalos Fíjense que el arco nos pide Crin de Garuga el del ¡Oh! Tenemos el arco de de Naruga Kuruga Se hace a partir del otro Este es daño Fijo daño Perforante Tiene energía nivel 1 Alcance Pintura Veneno Parálisis Y ahí lo transformamos Tenemos el arco de Kuz Kuz Nos pide Caparazón de Garuga ¡Oh! Nos faltó un caparazón Y vale Este nos falta Garra de Lagia Cruz ¡Oh! ¡Qué raro! Lagia Cruz y es de agua Y acá Colmillo de Tigrex Miren Interesante A ver Vamos a revisar qué misiones de 5 estrellas hay Debe estar el rata lo que creo Aquí nos queda Nargacuga Najarala Shogun Podría hacerme la armadura del Shogun ¿Eh? Nivel Snap Naruga Garuga Langonga Mira Ahí está Lagia Cruz Aquí vienen las misiones triples cuatriples ¡Ja! Maratón de Iodron Tenemos el Huragán el Rátalos y en Lagia Cruz Yo creo que deberíamos hacer el el Daimio para cambiar la armadura Yo cambiaría el ataque más 3 por espada afilada y ¿Cómo se llama? y experto vamos por el Garuga entonces porque nos falta para mejorar el arco de Yad Kukuk y con ese podríamos ir contra el Lagia Cruz Ah, pero el Garuga está aquí arriba vamos a probar vamos a probar con la Katana yo sé que el Garuga es como resistente a veneno pero a lo mejor lo podemos matar más rápido con esto ya vamos a intentarlo que le hace el agua al pescado mejoramos el arco de Kukuk y después vamos contra él la Guia Cruz ¿qué les parece? ¿qué haría pendiente mi armadura de Shogun sea natural? yo pensaba que el malfestio tenía Katana a lo mejor la Katana del malfestio se hace a partir de otra Katana tengo la duda porque así podría dormir al Shogun y romperle los bracitos la otra opción es que me hiciera el cortador demoníaco de trueno y le rompiera las garras con espada de trueno pero es más difícil eso ¿de qué vamos a matar? se volvido a un garuda a lo mejor está por acá en la cuea nos falta un caparazón nomás para mejorar el arco no está nada acá en la cuea chuta a lo mejor sale a donde salía antes de allá atrás para mejorar esta espada necesitamos a Rátalos y la púa de Rátian las púas son raras también de sacar en el directo podríamos ir mejorando el equipo ¿qué les parece? cuando hagamos el directo de este juego podríamos hacer misiones ir mejorando el equipo pero tengo que hacer unas pruebas todavía si funciona hay que estar maldito garuga te fuiste justo cuando llegué desgraciado ¿por dónde se va? se devolvió lo primero que voy a hacer lo voy a marcar siempre se me olvida debería llegar volando vamos a saludar al globo para que el globo nos diga dónde está el bicho señor del globo mira se fue a meter para atrás pero por qué si se fue volando ¿sabían ese truquito de saludar al globo? eso los veteranos lo conocen al pie de la letra uno saludaba al globito y te decía dónde estaba el monstruo porque arriba del globo anda un wiveriano haciendo observaciones pase vamos por la cola me carga no poder mover la katana cuando uno hace el ataque en salto maldito hay que pegarle la puntita la puntita es blanda ven para acá te voy a montar maldito Garuga ven para acá oye justo quedo por al lado ahora sí no ¿por qué no le pegó con monta? montado grande dos masas vamos que se puede vamos dos masas vamos los gatos los gatos y ayudan un poquito ah pero cómo me pega con eso pero qué no cuidado ahí nos vamos a tratar de montar de nuevo yo creo que es posible oh grande grande masa oh envenenado creo que lo hicimos bien creo que lo hicimos bien se teletransportó este tipo nuestro objetivo es la cola compañeros la cola y la oreja tiene que darnos caparazón creo que otro pedía caparazón ah el del macao pero cambiamos el del macao por el de Nargacuga las armas de Nargacuga son hermosas me haría la katana de Nargacuga también fíjense está cansado que pasó con tu colita Garuga se cortó pobrecito ¿quién fue? ¿quién te cortó la cola? jajajaja ya ven para acá porque necesito montarte así que ven para acá sin cola sin cola ya no puedes envenenar maldito maldito conter no me dejan no me dejan ni siquiera rodar estoy infeliz yo creo que un ataque más se quedó rodando el detonado detonado yo te salvo cuidado me sacó el tajo Sakura con su maldito grito me la hizo me la hizo para estas misiones hace falta la habilidad esa del desenfunde rápido mira la rodita no puedo creer que me rebote el pilo me la hizo Estamos a punto de montarlo, estoy seguro. Creo que la submisión era montarlo dos veces. Ahí está. ¡Vamos, dos masas! ¡Rómpale la espalda! ¡Vamos, gatito! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos, detonado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sumisión! ¡Oh! ¡Me pegó con qué? ¡Si no tiene cola! ¿Cómo es posible que me haya pegado? ¡Si no tiene cola! ¡Oh! Creo que no lo pude envenenar. Bueno, era de esperar porque este Garuga es de veneno. ¿Para dónde, Ibai? ¡Ah! ¡No alcancé! Pensé que le iba a pegar el Tajo Sakura en el aire. ¡Maldición! Estuve a punto, estuve a punto, compañeros. ¡Ah! Ha llegado el momento. Ya está entero cansado. ¡Uy, no farmeé la cola! ¡Ah! 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 Me dejó un pajarito. Me dejó un pajarito. ¡Ah! ¿Y qué pasó con el counter? Me siento estafado. ¡Hermoso! ¡Muerto con estilo! Necesito caparazón. ¡Ahí me dio! ¡Bien! Ahí hasta marcar el mapa a la cola, ¿la ven? Sale como un símbolo de exclamazón. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Oy! Es súper apretado con las caparazones No me dio ninguno acá Ahí me dio recién uno Por hacer la submisión Por eso es bueno siempre hacer las submisiones Porque a veces uno saca materiales más valiosos En la submisión que es la misión normal Compañeros deberíamos mejorar entonces el arco de Kut Kut Este de fuego Ahí está caparazón Garuga Necesitamos 8 puntos Listo Y después nos pide coraza Ah, nos pide materiales rango alto ya Y el arco de Garuga Salva, mire que raro Yo pensaba que era perforante Salva a nivel 3, no está mal Vamos con el Lagiacro entonces pues ¿Qué les parece? Para eso vamos a Equipar Nuestro set de arco Tenemos la mejora del arco de Kut Kut No tengo un talismán con espacio Si ahí tengo uno con espacio Bombardero ¿Por qué? Porque me falta una joya para Para tener ataque más 3 Hay una de estas armaduras que no estoy ocupando Que tiene la joya que necesito Y ahora quedamos Ataque más 2 nomás ¿Por qué? Oh, me falta una Oh, pensaba que iba a tener ataque más 3 Ya no importa Lo único malo es que El arco de Kut Kut No trae espacio Si tuviera una joyita Objetos Arco Lo vamos a capturar Ya Bah, ni siquiera había pedido la misión La emoción Ahí está El demonio del pescador Fíjese que tiene la misma La misma El mismo nombre de la misión Que el Monster Hunter 3 Nos dieron una flash Debería salir en 5 Por ahí La Kia Cruz Me acuerdo Me acuerdo de la época Del Monster Hunter 3 Ultimate En la Wii U ¿Se acuerdan de la Wii U? ¿Se acuerdan de la Wii U, Monkey? Oh Vamos a ver acá Entonces Equipamos los Revestimientos de poder Y más encima Vamos a tener Uy, nos está acá ¿Saldrá en la cueva? A ver Pensé que iba a salir ahí en 5 Como en el Monster Hunter 3 Con este arco ¿Con este arco tenemos perforante o no? Tenemos Abanico Nivel 2 Podría haber sido perforante Amigo La guía Cruz Cruzito baby Vamos a ver si le puedo romper el pechito Este es el monstruo que todos querían que volviera en Monster Hunter World Pero no fue posible Pero no fue posible Pero ¿Por qué no funciona? Le falló el buchito baby Este monstruo A los que no lo conozcan Es el insignio De la tercera generación Por lo menos el Monster Hunter 3 Y los que jugamos a juego Siempre Oh Se me había olvidado ese ataque Los que se recuerdan Siempre Teníamos problemas Con los cuernos Los cuernos Era lo más buscado En esa tercera Voy a tratar de usar La salva triple Hoy no me acuerdo De los ataques De este tipo Eso es lo que me falta No me acuerdo Muy bien De los ataques Que tiene en este juego Esas explosiones Tengo que aprenderla O si no Voy a sufrir En esta pantalla Buschito baby Voy a tratar de romper El pechito Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Una de las cosas Más difíciles De la guía cru En este juego Era El esquivar Los rayos Las bolas Que tiraba al suelo De eso tengo recuerdo Mientras no peleé Varias veces con él No me voy a acordar Nunca De cómo era La secuencia De todas las calles Que tiraba al suelo Que tiraba a la Cuidaba a la El跑 Portillo Tipo 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 Está muy cerca Ah, maldito libro No me acuerdo si las patas delanteras se rompían o no Maldito libro Otra vez Son súper buenos para hacerte tropezar Se fue Pero la guía cruz No me dejes peleando solo Oye, ya no existen los mapas acuáticos ¿Qué te pasa? ¿Para dónde vas? Se devolvió a la cueva Maldito bicho Tengo que por lo menos romperle el pecho Y la cara Para que me dé algún cuerno No sé si habían katana de la guía cruz Parece que no Igual le pegué Colazo No, maldición Tengo que aprenderme la secuencia Uy, ¿por qué se va acá a rato este tipo? ¿Qué le pasa? Estará debilitado ya Le tendrá miedo a dos masas Las feromonas de dos masas son muy potentes para la guía cruz Está cansado Por lo menos ahí lo puedo esquivar Vamos, Bushido, baby Ah, justo levanta la cabeza No creo que le pueda romper la... No creo que le pueda romper los cuernos Pero lo intentaré Oh, me mordió No, qué chueco Eso es lo que me cuesta más Tirar bien Oye, maldito la guía cruz Me falta tirar bien el... El arte El arte Eso lo debió Parece que está medio muerto Ah, me quería morder Creo que le llegó en la cara No creo que le llegó Oh, no sé cómo lo esquivé Oh, está muy cerca Cuidado, cuidado dos masas Me arrinconó, me arrinconó No, baja la cara, baja la cara Oh, lo esquivé No sé cómo ¿Vieron cómo lo esquivé? Me fui hacia el ataque Ahí está, roto Así me gusta, así me gusta Era submisión más encima Así que vamos a sacar muchos más ítems No, maldición Todavía no logro el timing Malditos Yaggy se meten en las peleas ajenas Después uno los extingue Y andan llorando Oh, que encima Ahora sí Un segundo Un segundo estamos Un segundo Un segundo Un segundo Y se activa Oh, se me escapó Se irá a ir abajo de nuevo Lo voy a revisar Espérenme un poquito Si no está aquí abajo Se dio la vuelta para atrás Entonces para nueve Para diez No sé exactamente Dónde se va a dormir En la guía Creo en este juego Ya le encontré la mano Se comió todo el arte ¿Vieron? Adiós La guía Cruz No te esperabas encontrarte con Don Masa Y su arco de Kut Kut Piel, escama Y escama Ese ataque de corte que tiene el arco Es súper entretenido Porque puede cortar cola Mision completa Mision completa Mision completa Había una ballesta que usaba esas cosas Cuerno de la guía Cruz Garra 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 Eso me gusta Eso me gusta ¿Dónde está el arco? Nooo Nooo Me pide una garra extra Ah, maldición Pedía tres garras de la guía Cruz Ya lo tenemos casi listo Tenemos un arco roo Tenemos un arco agua Fuego, trueno Nos falta un arco de hielo Fíjense ahí está el arco de la guía Cruz Y abanico Tiene un espacio Y tiene energía nivel 1 Arco oculto en Argacuba Ya lo hicimos Y las katanas Esta katana de dragón está buena Me falta bicho drago energético La katana de malfestio ¿Se habrá a partir de la de hueso? Tengo la duda Esta es súper buena Esta katana La del petrificado Tiene cualquier filo verde La vamos a guardar para después Ah, podemos subir la armadura Pero me voy a hacer la del Shogun Xanatur Yo creo que esa es la que viene La que va a reemplazar a esta armadura De Bulldrom y Kukuk No, Bulldrom y Yagi Va a ser la armadura del Shogun Xanatur Me van a empezar a desbloquear más misiones Oh, el Astalos Miren Ya empezaron a darme las misiones más complicadas El Maxi Fusionador Me está dando unos tíos prey Un Gipseros Ya lo habían matado al Gipseros ¿Hay alguien más que me quiera hablar? Oh, está Ah, el gatito de la casa La fusión Puedo hacer el Maxi Fusionador acá también en la casa del gato Ya me dieron al Astalos Y... A lo mejor aquí me dan al Gamot Sí La abuelita del Poké me da al Gamot Interesante Estas son peticiones De materiales Y Yukumo Me tiene Al Misutsune Oh, uno de los monstruos favoritos de los fans Ese abuelito me dio un Lagiacrus A ver jefa ¿Te acuerdas del Misutsune? Oh, se vienen los tres Se vienen los tres insignias El episodio de la próxima Sesión va a estar muy interesante Compañeros Nos tenemos que preparar para esos monstruos Pero por mientras Nos despedimos Queridos compañeros cazadores Gracias por habernos acompañado A todos los que estuvieron acá en el estreno Muchas gracias por haber estado acá En directo Y los que lo ven resubido Igual Gracias por apoyar la serie Chiquillos En el próximo tendremos que combatir Contra los insignias Del Monster Hunter Gen Así que tendremos que crear Algún arco especial Una katana Y voy a ver Cómo lo hacemos Cuídense Nos vemos pronto Adiós, adiós Bye, bye Muchas gracias por ver el video Hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás Todas las series Que hemos hecho en el canal Desde el primer Monster Hunter Hasta el último Además de todos los tutoriales Guías Y videos de las series La enciclopedia gigántica Y las crónicas del gremio Bienvenido al Buchido Baby Ja 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 Bienvenido al Buchido Baby Bienvenido al Buchido Baby De la serie montero